Sí, güey. Tranquilamente, por la vida, güey. Viendo todo el merchandising del papi yankee, güey. Sí, güey. Y que llego y mames, güey. ¿Qué fue, güey? Pues era de los primeros, güey. ¡No, madre! Y hasta dije, ¡a chinga! ¡A chinga! ¿Y sabes por qué dije, a chinga? ¿Por qué? Porque tú estuviste en las filas de Ramstein, güey. Sí, güey. Estaba bien atascado. Estaba bien puto atascado, güey. No manches, mi compa, Lema, y yo, güey. Saludos a Lema, güey. Gracias, güey. Saludos, saludos, chingón. Güey, para nosotros, ves que estuvimos en general de, güey, la puta fila llegaba hasta el estacionamiento, güey. O sea, era una puta filota, güey. Sí, güey. Y aquí no puede ser que yo llegué bien tranquilo, quitado de la pena. Y te pusiste enfrente, güey. Sin mamada, era como el 20, güey, de la fila, güey. Así, bien tranquilo. Y saludaste, y me imagino que saludaste al papi yankee, güey, de rockstar a rockstar. Ajá, güey, de poeta a poeta, güey. Así de, ¡pa! Sin pedo. Bueno, total, güey. Jala de al podcast, ¿no? Llegamos, güey. Pues eran como cuarto para las cuatro. Dije, ¡ah, no mames! ¡A toda madre, güey! Voy a esperar 15 minutos y ya me voy a pasar. Sí, güey. No, pues pito, güey. Pito, güey. Pito es cuatro, güey. Nos pasaron como hasta el cuarto para las cinco, güey. No, mames. Y yo así de, bueno, güey, órale, güey, te la paso. Chido, ¿no? Está bien. Me emputé, güey, pero dije, bueno, ya. Ya que chingados. Jala de alentro, güey. Te emputaste, güey. ¿Qué tal? Salud. Saludita. ¿Otro comercial o qué? Ya hice mi base, güey. Oye, ya hice ahora el mío. Está, güey, güey. Está bien verga, total, güey. Bueno, total, güey, que ya empiezan a hacer el acceso, güey. Ajá. Pero has de cuenta que eso es como que una primera sección de que te forman para entrar, güey. Sí, güey. Entonces, literal, no nos pasaron como a la sección del filtro, güey. Y ahí todavía nos hicieron esperar como otros 20 minutos, güey. Sí, güey. Y yo le dije a mi novia, ¿sabes qué? Le digo, estoy casi seguro que si pasando el filtro nos echamos a correr, estoy casi seguro que alcanzamos así la... La primera fila. La valla, ajá, para el escenario. Pues se quedó así el plan, ¿no? Se quedó así. Ya tal que nos dan acceso, güey. Obviamente estamos hablando de un evento de reggaeton. Ajá. No es mi culpa, yo lo viví. Así fue el pedo. Todos, 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 todos los reggaetoneros hombres, güey, traían una mariconera. Todos, todos. Todos. Es que ese es el outfit. Y si no eran todos, como el 80%, güey. Ese es el outfit. Entonces, pues los de los filtros realmente sí andaban bien sobresacidas. A ver, güey, ábreme tu pinche mochila, güey. Y así, güey, revisándoselas bien, güey. Hasta eso sí, güey. Pero como yo no traía ni madres, güey. Literal, a mí nada más me hicieron... Te voy a enseñar cómo me hicieron, güey. Pásate, güey. Pásate, tú eres metalero, güey. Ajá, güey. Nada más así. No sé ni qué haces aquí. Dos apretoncitos a mi brazo. Pásate, güey. Pues va, cámara. Pero como yo pasé así de rápido, güey. Oye, oye. Más bien te sentiste ofendido, güey, porque no te manosearon chido, güey. Agüevo, güey. Dije, qué pedo, güey. Tócame bien. Pues es para entrar bien prendido a los conciertos. Siempre una manoseadita, güey. No mames, güey. Agüevo, perdón, güey. Continúa. Total, güey. Que yo como sentí que pasé muy rápido el filtro, güey. Pues yo volto a ver a mi mujer, güey. No sé de qué pedo. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? No la veo, güey. Ajá. Como el Rey León, güey. Cuando ves la estampida, güey. De que Simba está entre la estampida. Que no me ni pido, güey. Pues así me sentía, güey. No había ni más, güey. Ya chinga. Pasaron como escasos 15 segundos, güey. Ajá. No la vi, güey. Te pusiste alterando. Dije, no mames, le voy a marcar porque de seguro ya no está aquí. Le marco. ¿Dónde estás? Así prácticamente así de, no mames. Pues ya estoy en el escenario. No que íbamos a correr.